Me quente la calle, amor de cine, amor de cine Ella me miraba con deseo y yo que deseo saber lo que piensa Otro día nuevo mami que comienza y no te saco de mi cabeza Eres la actriz de mi película, la que dirige ahora este guión Una movie dentro de mi habitación, solo quiero hacerte una invitación Dime si quieres que hagamos un amor de cine, contigo voy a los confines El fuego es lo que nos define, no hay nada que lo apague, no Hagamos un amor de cine, contigo voy a los confines El fuego es lo que nos define, no hay nada que lo apague El fuego es lo que nos define, no hay nada que lo apague El fuego es lo que nos define, no hay nada que lo apague El fuego es lo que nos define, no hay nada que lo apague